El amor por la caliceta Quiero que Juan Pablo Barrón, como en cada partido trascendental del último año, nos muestre virtudes y efectos de uno y otro antes de esta superfinal. Sobre todo para este partido. A ver qué tenés. Este es un capítulo de la mecánica de lo trabajado. Este es un nuevo capítulo, capítulo número 24 de la mecánica de lo trabajado. ¿Lo hiciste que me iba a hablar de empezar el programa o lo preparaste? Esto se prepara como siempre, lo preparamos en dos jornadas. Yo creo que un compañero te lo va a descalificar. Bueno, veremos y veremos después cuánto de estos surgen en el juego. Dentro de las intenciones y dentro de lo que venimos observando en el último tiempo, destacamos junto con Sebastián Azicón y productor, hemos dividido lo que supuestamente es positivo y lo que supuestamente es negativo. Y bueno, en River tenemos la costumbre de Armani para esta clase de partidos y un arquero que viene totalmente en alza en su rendimiento. River ha despejado el tema arqueros. Durante todo en 2017... ¿Cuánto River o Boca jugó? Perdóname si no está grabado. ¿Vas a cuestionar en todo? Es el primero. No, voy a decir la experiencia que tiene. Y la experiencia de Armani en duelos ha ganado una Copa Libertadores, ha jugado partidos que son partidos finales y partidos decisivos. Ganar una Copa Libertadores con Atlético Nacional de Medellín, más importante. Sí, para mí es incomparable jugar River o Boca con Atlético Nacional de Medellín. Bueno, a mí me parece que si durante 2017... ¿Vos sabés qué les pones o no? No, pero está bien, es parte del debate. Después hacemos las críticas. Como si fuera, no me interesa, me aburro, ¿no? Perfecto, perfecto, Marcelo. Me gusta. No, no, creo que no. Lo que veo es mucho más negativo que positivo. Y bueno, puede ser, River está más o menos. ¿Qué otra cosa viste acá al lado positivo, al lado de Armani? No, Armani, que desplazó el temarqueros. Durante 2017 hablamos del temarqueros y no se habló más. Exacto. Ahí tenés razón. Bueno, acá hay otro tema muy importante. Pitti Martínez contra Boca. Es un jugador que contra Boca rinde. En su retorno y en relación a la expectativa que existe para con este futbolista, y más allá de lo desequilibrante que es, en Copa Libertadores de 2005 generó el penal de Carlos Sánchez. 2015. 2015, generó el penal de Carlos Sánchez. Y al mismo tiempo tuvo un muy buen partido en la Bombonera en 2017. Por su definición y por sobre todas las cosas por el partido. Si hablamos de experiencia, por sobre todas las cosas y en esta clase de partidos es Leo Poncio. Este es el hombre que grafica la esperanza tal vez de River para este partido. ¿Te puedo decir algo? Sí. Viste que tenés que recurrir al pasado. Sí. Para encontrar cosas positivas. Porque a Poncio no lo estás destacando por el hoy. No. Y a Pitti Martínez tampoco. El hombre que fue en la sección del árbitro. ¿Sabés qué se dice? En el marco empresarial, el know-how. Poncio parece tener el know-how. Lo que decís, Horacio. ¿Tiene eso? Sabe el know-how. Sabe, tiene conocimiento. Sabe el cómo. ¿Y eso qué es eso de la cabeza? Bueno, esto es la mentalidad y Marcelo Gallardo para estos partidos. Porque River ha ganado los mano a mano contra Boca con este entrenador y con alguno de estos jugadores. Le ha ganado a Boca Juniors en la Libertadores de 2015, en la Sudamericana de 2014. Los mano a mano todos de Copa Argentina 2016 y 2017 a los demás rivales. Después podemos evaluar qué categoría de rivales son. Pero los mano a mano los ha ganado absolutamente todos. Boca ha enfrentado a los mismos y en el último tiempo ha perdido. Y Boca-Copa Argentina ha quedado descalificado. ¿Con qué rivales jugó Boca iguales que River? Y, por ejemplo, Boca quedó afuera con Rosario Central. Rosario Central, güey. Claro, River ganó la final a Central en 2016. River ganó la final un poquitito con alguna confusión. Pero la ganó o la perdió. Alguna confusión. La ganó la perdión. Pero no, vos estás hablando de resultados. Sí, de los manos a mano. Vos estás hablando de rendimiento. No estás haciendo una... Viste un cerebro ahí. Sí, claro. Y si fuiste un cerebro, quiere decir que no podés hablar de resultados. ¿Y el jugador cabeceando qué es? Bueno, que River puede hacerse fuerte con sus atacantes en el cabezazo. Tanto Mora como Prato. En relación a... Más allá de cómo se pare, si la presión va a ser sobre los centrales. La ausencia de Escoco, que es importante para esto. Y también sus marcadores centrales. Bueno, Martínez Cuarta es un hombre fuerte para la cabeza. Lo que va a hacer no va a estar en este partido. Pero Mayrana es un hombre para aprovechar también. ¿Y lo negativo qué marcaste, Juan Pablo? Lo negativo. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? A Martínez Cuarta le han devuelto la confianza. Y de alguna manera no supo aprovecharla. No volvió a ser el mismo una vez que fue sancionado. La verdad que le han dado minutos, le han dado confianza. Más arriba tiene un problema en los centrales. Porque sale para este partido, cuando pareciera titular, y su reemplazante tampoco viene dando garantías. En lo que tiene que ver con esta aparición. Y después podemos hablar, si hablamos de la experiencia de tantos hombres propios, bueno, la inexperiencia de Montiel. Teniendo a Mayrana dentro de este plantel, que ha jugado una final de Copa Libertadores, y lo puede hacer perfectamente como el lateral por la derecha, no está. Cuesta decirlo. Pero un jugador de mucho talento, un especialista en la pelota parada también, como Nacho Fernández, hoy está dentro del terreno negativo. La verdad que sus últimos partidos no vienen siendo buenos, y River vuelve a recurrir a él. River que también tiene un caudal de hombres creativos muy importante. Hemos hablado muchas veces del River combativo, del River creativo, de sus variantes. Bueno, para este partido hay muchos hombres creativos. Los estamos viendo aquí. Y otra cuestión muy negativa es la ausencia de este señor, de Ignacio Escoco. Si hay alguien que, iluminado, puede ganar un partido de estas características, es Nacho Escoco. Y la verdad que no esté, no solo es un interrogante por la causa, sino al mismo tiempo también puede ser un punto muy negativo para River, que tranquilamente lo pudo haber inmiscuido con los demás. River que viene en baja, River que ha cambiado mucho, para Leo no en los partidos importantes, pero sí en el resto de todos los otros partidos, y esto de hecho también cambia para este porque no tiene a este jugador. Y las dos finales de Supercopa Argentina que ha jugado River las ha perdido, con Huracán y con Lanús, en cuanto a antecedentes. 1 a 0 y 3 a 0. Claro. Pasamos a Boca. Vamos a pasar a Boca. Bueno, Boca tiene un equipo dentro de las claves. Ponemos 11 ideal dentro de lo que tiene. La verdad que lo tiene decidido hace un montón. Este equipo lo tiene decidido hace un montón de tiempo. Boca no ha dudado, no ha variado. La verdad, hablábamos en enero en Mar del Plata, de qué equipo sería el que pondría Guillermo contra River. Y da la sensación que lo encontró. Porque la verdad jugó pocos días. Sin Gau y sin Benedetto era ese. Brindó por llegar a este partido con este equipo en la fiesta y lo tiene. Y lo tiene. Llega perfecto, ideal. Quiero decir... Si puedo intervenir. No, 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 no. Voy a decir una frase de fútbol. Boca tiene un problema con la formación. Irremediablemente está jugando con un solo delantero real, que es Pavón. Y Tevez no puede jugar de 9. Así que Boca no juega. El equipo este, pero no es el equipo que podría llegar a jugar en condiciones normales. Boca da ventaja porque está jugando con Tevez en una posición que no corresponde y juega así. Centro delantero. Quiero que se quede claro y registrado. Pin, porque lo dije yo. Dentro de lo que tiene. Por eso lo hemos puesto acá a Horacio. Mirá. Este es un tema que está en el medio. Ni positivo ni negativo. Carlos Tevez como referencia de área. Habrá que ver, más allá de los goles convertidos en este momento y lo que pueda llegar a sentir esta posición en este partido. La comunidad entre los colombianos. Por eso está la bandera de Colombia en Boca. Esto hace recordar a lo que han sido los grandes momentos del Boca de Bianchi cuando Boca tenía colombianos con Bermúdez. Bueno, Marcelo lo sabe bien porque estuvo muy cerca. Oscar Córdoba. Chicho. Bermúdez y Serna. Otra vez hay una conexión tremenda entre los colombianos más allá de su posición y su rendimiento. Fabra que ha encontrado un lugar en Boca. Ni que hablar de Wilmar Barrios. Es una figura indiscutida. Son muy unidos los colombianos. Y Cardona. Exactamente. En todo momento. Y esto, de alguna manera, marca para Boca un precedente. Y el medio campo de Boca. El medio campo de Boca también atraviesa un momento. Si Boca tiene algún problema, tal vez, en el fondo o en algún otro momento del partido. Está muy bien el medio campo. Lo disimula el medio campo. Miren el medio campo de Boca. Un hombre de selección como Pablo Pérez. Una figura indiscutida como Wilmar Barrios. De selección. Y Nández, que también es de selección. O sea, el medio campo de Boca va a ser el gran problema de River. Es un medio campo moderno. ¿Cómo va a ser el medio campo de Boca? Con Barrios, por ejemplo. Es un medio campo moderno. Porque Pablo Pérez y Nández llegan al área rival. Barrios el otro día va a presionar a Medialuna rival. Es un medio campo de Boca. Envidiable por cualquier entrenador. Totalmente. Esos tres jugadores, yo creo que la envidia de cualquier técnico. Hoy. ¿Qué volante puede soltar River para complicarle la vida a Barrios? Bueno, ese será un desafío. Yo creo que Rossi, obviamente, no es un punto negativo, ni mucho menos. Es un arquero de muchas condiciones y muy joven. Creo que le falta ese gran partido. Todavía no ha tenido ese partido. El partido es decir, Boca ganó por Rossi. Boca se salvó por Rossi. Boca por Rossi puede dar el salto. Y esta puede ser una oportunidad. Habrá que ver si es contra River. Y da la sensación, más allá de que Magallán viene levantando su rendimiento, que los centrales de Boca al entrenador no le han dado suma seguridad en el último tiempo. De hecho, lo ha buscado casi de manera desesperada a Gustavo Gómez, a quien dirigió en Lanús. No le vienen dando seguridad. Y por ahí, todos los méritos que sean en otros sectores del medio campo, pueden tapar que el arquero no sea un consagrado todavía. Y que los marcadores centrales puedan presentar alguna debilidad. Boca también ha perdido las dos Supercopas argentinas que ha jugado. Ha perdido contra Arsenal, la primera, que se hizo en toda la historia. Y ha perdido contra San Lorenzo de Almagro 4 a 0. Otra debilidad para Boca, le cuestan mucho los mano a mano. Por eso hemos puesto dos guantes de box. Porque tanto con Guillermo como con Arrua Barrena, a Boca en el último tiempo le vienen costando en los partidos de eliminación directa. Esto es una realidad incontrastable. Le pasó en la Copa Argentina del año pasado, le pasó en la anterior, le pasó en Copa Libertadores, le ha pasado con River en los dos mano a mano de 14 y 15. Es la gran deuda que tiene Boca, por sobre todas las cosas. Y lo último que tenemos para destacar son los duelos que pueden darse en el partido. Habrá que ver la posición de Enzo Pérez, si termina jugando como jugó en Brasil y si termina encontrándose contra estos dos rivales. Hablamos de Fabra y de Cardona. ¿En qué posición este volante de River puede soltarse para tener un enfrentamiento directo en este partido? Otro enfrentamiento directo que se va a dar tremendo es el de Pitti Martínez con Jara. A Jara le han preguntado alguna vez cuál fue el jugador que más te costó. Y ha respondido este, justamente, Pitti Martínez. Y este duelo se va a dar. Y este desafío es enorme para Sarachi. Un desafío enorme. Tener a Pavón, una de las grandes apariciones del fútbol argentino, con mucha velocidad y que le complica la vida a cualquier lateral por el costado izquierdo. Excelente. Muy bien, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien.